Otro día aburrido sin hacer nada, ¿cómo desearía buscar algo para no aburrirme? Ja 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 ja, qué malvado soy. ¿Quién está ahí, o una carta? En serio, un viaje gratis a Locuendo City, no sé si sea real esto, aparte nadie quiere ir a esa ciudad. Mejor veré las noticias. Últimas noticias, los policías encontraron al juez Claude Frollo en el parque. Aparte el coronel Ruth logró atrapar a ese viejo asesino. Pero lo que pasó es que en atraparlo, el juez Claude Frollo asesinó a una adolescente de 16 años. Aparte el coronel Ruth iba a sentenciar a Frollo a pena de muerte por asesinar a varias personas, pero aparecieron esas criaturas llamado los Naimers, y asesinaron a Frollo. Pero la adolescente del cabello naranja con ojos azules, perdió la vida y pide injusticia. Pobre adolescente, ella no merecía esto, y no sé quién es ese juez Claude Frollo. Tengo una idea. Rápido Bonnie, que se nos hace tarde. Yo y Bonnie vamos a ir a una ciudad llamada Locuendo City. Claro, claro que no, no, no. Esa dificici ciudad es perecerigosa por el Jujujujos Club Frollo. Eso fue hace meses, además Frollo ya murió. Y como todo lo sabes. Lo vi en las noticias. Si no me crees, pues ve a buscarlo en tu celular. Yo no lo tengo celular. Pues búscalo en la tele en YouTube. Ok, déjalo, veo. Ya estoy lista, Janet. Muy bien, ahora hay que decirle a papá que ya nos vamos. ¿Están seguras de ir a Locuendo City? Estamos seguras. Muy bien, mis niñas, cuídense mucho. Bueno, no se separen de ustedes y sobre todo no se se metan en problemas. Está bien papá, esto, lo haremos. Vamos. Muy bien, Bonnie, ya vámonos. Ahora ve a mi sisisita, compañera. Este petero que reconoceré no lo moje cuando me vea que te que estoy con ella. El avión número 4 está listo para despegar. Todos tomen sus asientos. Justo a tiempo, vamos Bonnie, debemos irnos. Entonces vamos. Muy bien, hermana. Hay que esperar a algunos personajes para que el canal sea más grande. Pero Janet, esto es una casa y como te vamos a esperar a unos personajes para que un canal que es una casa pueda crecer. Pues estamos en Locuendo City y algunos personajes llegan a esa ciudad, buscan un canal y también buscan asistentes. ¿Y cómo lo sabes? Vi unos videos de Locuendo City en YouTube y algunos usuarios crean sus historias. Pero ya no suben porque algunos usuarios que suben videos de Locuendo City, fallecieron. Estar en la mitad, hay que esperar. Oye Bonnie, iré al parque, tendrás que quedarte aquí en casa, no tarde. Estar en la mitad. Este lugar es increíble, como desearía vivir en esta ciudad, no tiene nada de malo. ¿Qué es esto? Esto es una tontería, en buscar a una vieja y la recompensa de 5 mil pesos, no lo creo. Además, ¿cuál crimen cometió ella? Tal vez se robó algo valioso. No sé por qué estoy viendo un cartel de se busca a una vieja fea, de seguro la policía no sabe. Mejor me voy. Ya llegué jefa. Llegaste tarde. ¿En dónde estabas? Bueno jefa, dejáte lo explico. Yo estaba buscando una tienda para comprar unos doritos, y después... Dime la verdad, no voy a caer en tus mentiras y dime en dónde estabas. Estaba en el parque de Locuendo City, iba a darme un paseo hasta que vi a una chica que vio tu cartel de se busca, y planeé atraparte para llevarte a la cárcel. Otra persona que intenta buscarme, esta vez ya no volveré a la cárcel después de 10 años que estuve en las rejas. Dime quién es esa chica. Bueno, no sé quién es pero le tome una foto. Déjate lo muestro. Eso no le permite, busca a esa chica y tráela a mi casa. Solo no te tardes. Está bien jefa, la encontraré más pronto, y le prometo que esta vez no voy a fallar. Cielos, no encuentro la casa, y además Bonnie está sola y no sé cómo regresar. Si quieres puedo ayudarte a regresar. ¿Pero qué? Me parece que estás perdida en esta ciudad. Creo que esto no es un buen lugar para una chica como tú. ¿Quién eres tú? Soy el chico loco de la ciudad. En serio, un chico loco de la ciudad, eso no lo creo. Bueno, en verdad no sé cómo soy, porque a veces la gente no me conoce muy bien. Como sea, dime cómo te llamas. Mi nombre es Janet, y soy nueva aquí en esta ciudad. Es un gusto Janet, mi nombre es Thor, y soy el más hombre de esta ciudad. Bueno no, como sea ven conmigo, tengo una jefa que te ayudará a cómo llegar a tu casa. ¿De verdad? ¿Y cómo me va a ayudar? Ella tiene un mapa de Locuendo City, con eso sabrás cómo volver. Listo jefa, ya la traje. De verdad, a ver muestramela. Un momento tú eres. Es un gusto chica cohete, soy la dama de los abrigos de piel, pero en verdad me llamo Cuela Devil. Espera un momento, que no eres la criminal más buscada de Locuendo City. Ja 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 ja, eso fue hace muchos años, pero igual ya nadie se acuerda de mí. ¿Cómo sea, dime a que vienes a mi casa? Bueno tu asistente Thor, me dijo que fuera a su casa para que me den un mapa para poder regresar a mi casa. Muy bien, espérame unos segundos mientras busco el mapa. Listo ya tengo el mapa. Y antes de que te vayas quiero decirte algo. ¿En serio? ¿Como cual? Saluda San Pedro. ¿Qué? Jefa, ¿por qué tenías que hacer eso? Pues que querías que hiciera. Que la dejemos ir y después que ella llame a la policía. Pues no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú tienes de llevarte el cuerpo de esa chica y la tiras hacia el bosque. Solo asegúrate que nadie te vea. No me gusta hacer eso, pero lo haré. Janet lleva horas sin regresar a casa. Ya me estoy preocupando por ella. Un momento, ¿quién eres tú y qué haces en mi casa? ¿Esta casa es tuya? Sí, hace una semana llegué a Locuendo City y encontré este canal. Pero es difícil tener asistentes. Te entiendo. Yo y mi hermana ya me llegamos a Locuendo City hace un día. ¿Y en dónde está tu hermana? Eso quisiera saber yo. Se fue a un lugar y después ya lleva horas sin regresar. Eso sí es muy triste. No tengo otra opción. Tendré que ir a buscarla. Si quieres puedo ir contigo. Claro que no, yo tendré que ir sola. No puedes ir sola. Eres una niña y es tan fácil de perderte en esta ciudad. No me importa, es mi hermana y seré yo quien vaya a buscarla. Tú quédate aquí para que cuides el canal. Bueno, si tú quieres. Si esto no me falla, podré rastrear el olor de Janet. Lo suerte es que nadie me vio, ahora tendré que irme. Un momento, ¿en dónde estoy? Estás en el cielo. ¿Quién eres? Yo soy la diosa Palute, y también dueña del cielo. Entiendo. Espera, dime que no estoy muerta. Lo siento mucho Janet, pero eres la verdad. No, yo no puedo estar muerta. Me han asesinado. Pues es una pena por ti. Bien ven conmigo. Claro que no, yo todavía no me puedo morir. ¿En serio? Dime por qué no. Porque no quiero dejar sola mi hermana Bonnie, ella se sentiría sola y triste. De seguro ella me está buscando. En verdad tu hermana te encontró. ¿Pero cómo me encontró? De seguro rastreó tu olor. ¿Quieres verla desde abajo? Sí, por favor. Me siento mal por ella y verla llorar. Escucha Janet, te daré otra oportunidad para que vuelvas a la vida. ¿En serio voy a regresar? Claro que sí, pero te diré una cosa. Si mueres otra vez, esta vez ya no podrás revivir de nuevo. Te lo prometo. Muy bien. Ahora cierra los ojos, y en unos segundos ya estarás con tu hermana. ¿Pero qué pasó aquí? Janet, estás viva. ¿Pero qué haces aquí Bonnie? Mejor dicho que haces tú aquí Janet, porque te tardaste mucho, y porque estabas muerta en el bosque. Maldita Cruella Deville, ella me asesino, y por su culpa el tonto de Thor me dejó en este bosque. Parece que enloqueciste, no sé quién es Cruella Deville ni tampoco quién es Thor. Ven conmigo, vamos a su casa, y después me voy a vengar por haberme asesinado. Janet aquí no hay nadie. Deben estar en alguna parte. ¿Qué es eso? No puede ser, es el cristal mágico. Según dicen que si alguien usa ese cristal, le dará poderes. Me lo llevo. Bonnie ya vámonos. De segura no están aquí. Pues solo llegamos aquí para perder el Thor. Cállate Bonnie, para mí esto no se va a terminar. En algún día encontraré a esa Cruella Deville, y a ese Thor. Jefa cálmate por favor. ¿Cómo que ya no está el cristal? Pues yo estaba afuera en el deshacerme de Janet hacia el bosque, y cuando regrese a casa, ya no estaba. Thor, quiero mucho ese cristal. No podemos dejar que ninguna persona lo que busque al ladrón, acaba con él, y recupera el cristal. Está bien, Cruella, lo voy a buscar. Al fin ya estoy en casa. Veo que ahora ya encontraste a tu hermana. Sí, estaba en el bosque. Bonnie, ¿quién es ella? Jeje. Se me olvidó, mi nombre es Ainu, y soy dueña de esta casa. Por si no lo sabían, me mudé a esta casa hace 3 días. Es un gusto, mi nombre es Janet, y ella es mi hermana Bonnie. Un gusto conocerlas. Bien, ahora buscaré una habitación para estar cómoda. Yo también. Es muy hermoso. Un momento, ¿qué haces ese cristal en nuestra casa? Pues me lo acabo de encontrar en la casa de Cruella Debil. Te acabas de robar ese cristal. ¿Acaso te volviste loca, Janet? Si esa Cruella Debil se entera de que te robaste el cristal, nos van a matar. Bonnie. Cruella Debil no sabrá que fui yo y no vendrá a buscarlo aquí. Cree que estoy muerta, ¿recuerdas? Escucha. No le diremos a nadie sobre ese cristal, y después llamaré a la policía para que arresten a Cruella por haberme asesinado. ¿Quedó claro? Está bien. Solo espero que no estemos en problemas. Dos horas buscando el cristal, y no encuentro al ladrón. ¿Pero qué? No. 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 Un par de conchetumaré, una bomba real, lo necesito para acabar con el ladrón. Oye Colette, ¿puedes comprarme esos chicles? Agus. Agus, ya te dije que no estés chintoleando, o no se me olvidó traer el refresco para el bar. Espérame un ratito Agus, no tardo. ¿Para qué quiere dar un refresco? De seguro para pistear con sus panas. Ya volví hermanito. ¿Entonces si me compras esos chicles? Ya te dije que no, yo no quiero gastar mi dinero en chicles. Si quieres esas cosas pues consigas tu propio dinero. Que cruel eres conmigo, yo solo quería chicles. Ahora vamos a casa. Ya me enamoré. ¿Qué estás viendo Agus? Ya vámonos. Así que eso es lo que hace, es increíble guardaré esas dos bombas para acabar con el ladrón. Se lo enseñaré a Cruella Debil, para que la vea y con eso explotaremos al ladrón del cristal. ¿Estás bien Bonnie? No exactamente, mi hermana Janet siempre se esconde en su cuarto después desde que la encontré del bosque, y todo por una señora llamada Cruella Debil. ¿Cruella Debil? ¿Hablas de la criminal más buscada de Lockendo City? Espera, ¿cómo que criminal más buscada? Tal vez no te contaron de ella. Verás, hace 10 años, una señora llamada Cruella Debil, pero los demás la llaman la mujer demonio. Según dicen que es la criminal, por haber secuestrado y asesinado a muchos cachorros de dálmata, para usar sus pieles y convertirlos en abrigos de piel. La policía la iba a condenar a 15 años en prisión por maltrato animal. Después de 5 años, Cruella fue a una cueva y encontró el cristal, según la leyenda dice que si una persona pueda tocar el cristal, le dará el gran poder. Luego de 10 años, la policía aún sigue buscando a Cruella Debil, pero ella se esconde, por eso todavía ella sigue prófuga de la justicia. Hace meses secuestró a un muchacho llamado Thor, y luego Cruella le dijo que la ayudará a deshacerse de las personas que buscan a Cruella. Es por eso que todas las personas deben tener mucho cuidado con ella. No te entendí ni una manteca de lo que dijiste, pero entendí de por qué es una criminal, de todas formas gracias. La intención es lo que vale. Ahora entiendo por qué Cruella Debil intentó asesinarme, y también entendí lo que puede hacer ese cristal. Cuando ella me encuentre, ya verá lo que puede hacer ese cristal. Oye jefa, ya regrese. Jefa. ¿Te pasa algo? Janet está viva, y sé que ella tiene el cristal. Thor, ya llevas exactamente dos strikes, una más y estás fuera. ¿Pero cómo es posible que Janet esté viva, si con un disparo en la cabeza no es posible que pueda revivir? Pues déjame pensar. ¿Qué hago con Janet? Un cuchillo. Un martillo. No. El disparo no resultó. Ya sé qué puedo hacer. Jefa, no sé si sea buena idea en despertar a la bestia. No seas miedoso y despiértalo. Llegó la hora de despertar a William Afton. Oye Bonnie, ¿quieres ir al supermercado? Claro que sí. Primero déjame dar permiso a mi hermana. Jamet, iré con la yungo a la tienda. Está bien Bonnie, solo no te separe de tu amiga. ¿Quién está ahí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Nos encontramos de nuevo Janet. Cruella débil, ¿tú otra vez? Ya me cansé de tantas mentiras. Por última vez, dime dónde está el cristal. ¿Cuántas veces tengo que repetir celo? Yo no lo tengo. Ya perdí el tiempo por esta tontería. William Afton, acaba con ella. ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Ja 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 ja, eso te pasa por ser una mentirosa. Ahora llegó el momento de tu final Chica Coetting. ¿Tú qué dices William Afton? ¿Cómo es posible que se llevaron a Janet? Pues eso no tengo idea, pero alguien entró a nuestra casa y se la llevaron. Hay un mensaje en la tele. Vaya mira que tenemos aquí, pero si era hermana menor de Janet. ¿Y tú debes ser cruela débil? Así es, soy la mujer demonio, y la criminal más buscada de loquendo city. No me interesa, ¿y hay parte donde está mi hermana? Pues aquí está. Ella morirá al ser quemada. ¿Tienes exactamente dos horas para que me entregues ese cristal? O despídete de tu hermana. Mi hermana va a morir. Si eso pasa, ¿qué le diré a papás tú? Ay no, debemos hacer algo. Ay no no, iré a la casa de cruela débil para salvar a Janet. Tú busca ayuda para derrotar a la mujer demonio. ¿Estás segura que harás esto sola? No por mucho, tú busca a alguien para detener a cruela y poder salvar a Janet. No pierdas más tiempo y ve por ayuda. Vale amiga. Muy bien jefa, ya hice todo lo que me dijiste, ¿ahora ya puedo regresar a casa? Creo que ya no, porque todo fue mentira. Pero tú me dijiste que podría regresar a casa si te ayudará a deshacer de las personas que te buscan. Pues te mentí, todo fue mentira solo te secuestre para que tú también mueras. ¿Cómo te atreves a mentirme? Yo hice todo lo que dijiste y ahora quieres matarme, maldita traidora vas a pagar por lo que me hiciste. Escucha bien tonto, yo soy la jefa de este lugar y tú eres mi prisionero y también serás el segundo en morir. Oye vieja chancluda, aquí está el cristal que tanto querías. Bonnie ¿Qué haces aquí? Esto es peligroso. Al fin, me has devolvido el cristal, ahora dámelo. Bien, ya tení tu cristal, ahora libera a mi hermana. Ja ja ja, ¿en serio creíste que la dejaría ir? Ella es una ladrona y los ladrones merecen morir. Ahora sí, vas a morir. Debes de pensarlo antes, ahora acaba con ella. Qué buen lanzamiento tengo. Es increíble Jackie, qué gusto volver a verte. Esto no es posible. Cállate, si no quieres que te deje golpeada, quiero que deje libre a Janet y a Bonnie, y nos iremos en paz. Así, tú y cuantos más. Debí pensarlo. Te tenemos rodeada cruela débil, no hay donde escapar. Eso es lo que tú crees cabello de elote. Ay, mi cabeza. ¿Pero qué? Oye, ¿estás bien? Un poquito, ¿dónde está esa cruela débil? Eso no lo sé, debemos salvar a mi hermana, no puedo dejar que muera. Escucha, ve a salvar a tu hermana, mientras yo iré por el cristal. Tengo una idea para derrotar a cruela débil. No hay tiempo, ve a salvarla. Ayúdenme por favor, no quiero morir. Yo me encargo. Ya encontré el botón para liberar. Aléjate de mi maldito loco. Vuelve aquí que aún no termino contigo. Muchas gracias por salvarme la vida. No fue nada, es lo que hacemos nosotros. Sí, y además nunca nos falla. ¿En dónde puede estar esa cruela débil? No lo sé Jackie, pero debemos seguir buscando. ¿Pero qué? Ay no Leo, estás bien. No sabía que cruela lanza estrellas explosivas, por poco casi muero. Jackie cuida a Leo San Juan, mientras yo iré a atrapar a esa loca. Está bien Asuna lo cuidaré. Aquí estás hermana, qué bueno que estés bien. También me alegra que estés bien Bonnie. Híjole Janet, estás sangrando la cabeza. No te preocupes Bonnie, sólo es un rasguño, estaré bien. Al fin las encuentro chicas del espectáculo. ¿Ahora qué quieres tú? Puedes matarme como quieras, pero para derrotar a cruela débil debes tocar el cristal, y con eso te dará el poder. ¿De dónde encontró ese cristal? Recuerdo que ese cristal, estuvo junto en una cueva. Espera, ¿qué pasaría si lo tocó? Nadie lo sabe, ahora si quieren salir de aquí, debes vencer a cruela débil. Muy bien, estoy lista. Tengo a unas personas que salvar. ¿En dónde está el cristal? De aquí no vas a escapar de esta sala. Espera un momento, ella es mía. ¿Pero qué? Ahora me toca a mí. ¿Crees que esto se terminó? Ahora sí ya valió. Listo, ella quiere hablar contigo. Vaya al fin llegaste, tú te llamas Janet, ¿verdad? Así es, y dime para qué me hablabas. Sí, te quería decir que en todo lo que Endo City, apareces en las noticias que tú derrotaste a cruela débil, junto con un sujeto de suéter rojo. Hablas de Thor, él ya regresó a su hogar con sus amigos. Bueno no importa, ahora todos mis amigos te dan las gracias por haberlos salvado de cruela débil. No fue nada, y bien ahora iré a casa con mi hermana y mi amiga ahí. Muy bien, nos vemos Janet. Esa chica es muy valiente. Si Serena, lo es. De segura fue Honoka y todos sus amigos, cuando los encuentre los muero a golpes por destruir la casa. Solo espero encontrarlos. Un momento, este es el canal que Alastor me lo dijo, pues está hecha en bolsa. Bien será mejor que busque otro canal. Señor, ya perdimos a cuatro villanos. Primero fue Frollo, segunda fue Monty, tercera fue Shitear, y ahora Cruela débil. Ya son cuatro villanos que fueron derrotados por Esaidor y sus amigas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay que buscarlos y acabar con ellos. Esto recién está empezando, y esta vez nadie los van a detener. Quiero, ya no se ha dejado. Porativamente Mundial de la noche ha ido. Lo que había dicho. Ya sea es un amor. Tu eres un amor. Lo que voy a hacer para... Tiene que ser un amor.